A la gente que está presente con nosotros disfrutando de este segmento musical de hoy Música para bailar Vamos a comenzar a bailar sabroso para mi canalito en Córdoba García Allá nos vemos el jueves con él delante del baile a Colman Sí, la barra, la clave, el simoneño y el verraco Allá nos vemos el jueves con mi compadre El Gordo García ¡Ahí va! ¡Verraco! Vamos a bailar con la niña Moni ¡Ahí va! ¡Dicen! La barra del mercado negro Toro, chicharo, cabeza ¡Ahí va! ¿Cómo dicen? Ya se abrió las ruedas Para el bonseñero escuchando tu voz desde la Gavir Hernández Y Martín Carrera, gracias ¡Adiós! ¡Ya llegó mi niña Latina! ¡Ay! ¡Hazme tuya, berraco! ¡Venga el sabor! ¡Esa levitina! ¡Palpatilla es la familia Maquera! ¡Ya está con nosotros Andrés! ¡Llegaron, están cubriando ¡Cómo dicen? ¡Llegó el lugar vos! ¡Y la mona bailando! ¡Várenos en los reyes de la escane! ¡Y con más del Gordo García! ¡Cubriando! ¡Ay nos vemos el próximo jueves! ¡Y la niña! ¡A colma! ¡Bailando! ¡Simonei, la clave! ¡La barra y el berraco! ¡Venga la campanita! ¡Sabor! ¡Berraco! ¡Vamos a bailar todo mundo! ¡Dice! ¡Ya llegó mi canal a Chiqui Fonda! ¡Ese manchito, toda la banda! ¡Palatina! ¡Sea Matancera! ¡Vicalan el chino! ¡Arbolitos, Carlos Torpe y Salón de los Claudios! ¡Allá! ¡El Pachito y la comitiva de los bandidos! ¡Máres en Oquilán! ¡Allá estuvimos en su cumpleaños! ¡En Zopas! ¡Hoy nos acompaña mi canal en Zopas! ¡Ándale! ¡Berraco! ¡Vamos a un sabor! ¡El roguero para su esposa Maribel! ¡Hoy nos acompaña! ¡Buenas noches! ¡El Arguello! ¡La bandota de la CTM, mi amigo Mario! ¡Allá! ¡Cómo me gusta! ¡La niña mona bailando! ¡Berraco! ¡El negrito mayor, sí señor! ¡Gracias por los regalos, eh! ¡Para el pequeño Alex Alito Pich! ¡La voz de Idares García! ¡El famoso Sabino, toda la banda! ¡La banda de sensación Navi Roy! ¡Esta noche! ¡Berraco! ¡Hoy nos acompaña el sonido conservador! ¡Y su manita de tortuga ninja! ¡Sí señor! ¡Ahora! ¡Buenas noches! ¡Ese pinche Takechi! ¡Se ha llevado! ¡Vamos a bailar! ¡Balabrizos y miseria Estefani! ¡La banda de Bencholo Calico! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ya llegó ya el saco, nosotros Llegaron y están jugando Desde la Calva, Baila, Chévere, Kevin Ballita la mami Niña mola bailando Rebantiendo sus amores Llegaron y están jugando Ánimo a mi tigmaría La fleximanía Bailando Rebantiendo sus amores Que venga los amores con su amor Raco, perraco Vamos a bailar Llegaron Alejandro entendiendo su ritmo peligroso Echame las manos a que chévere Ritmo Y estamos en Las Trojes Buenas noches, bienvenidos La presencia de la auténtica en México La voz del barrio Llegaron y están jugando Llegaron y están jugando La bandera de Encerrero Y su padrero Y su padrero, el Piri Ja, padrino Bananito Y el Mozo La bandera de la Cinco de Mayo ¡Alla! Echale el sabor A la Greta y la familia Camillo De parte de Pichén Allá Venga el sabor y dice Sabor Allá Echale el sabor Para Miguel Morlán Sí señor Le damos un veracazo al Miguel Morlán Echale el sabor Ya estamos en vivo en el proyecto Solidero Ya estamos en vivo también Que la fleximanía Allá ¿Cómo dice? Sabor Rivo ¿Cómo dice? La diga se llama Tancera y sonido Pocholo Con gaitas y con tambores Vamos a llamar señor La niña moda bailando Se va haciendo sus amores Llegaron y están cubriando Con gaitas y con tambores La niña moda bailando Se va haciendo sus amores Llegaron y están cubriando su amores Ahorita que acaba de emitir Mario Gracias Luisito Urban Ya está con nosotros Y a través del Simonet Con Pablito Mix Ahí sale Pablito Mix Super Luigi 2000 Un buen saludo Señoras y señores Estamos reiniciando Presencia, participación Música, ritmo, sabor, alegría Sí De Peralvillo para el mundo La presencia del verraco Esta noche para ti